Gracias, señora Presidenta. Bueno, como integrante de la Comisión de Justicia, quiero iniciar mi intervención sin duda alguna reconociendo el trabajo que durante algunas semanas hemos realizado al interior de la Comisión y más allá de las diferencias conceptuales que existieron, también reconocer la conducción del presidente que nos permitió hoy tener un texto que estamos discutiendo. Y sin duda alguna he escuchado con detenimiento y con mucha pena, créanme, algunos argumentos que he escuchado en este debate. Y vamos a lo de fondo. Este tiene que ser un argumento de conceptos, primero éticos, de conceptos políticos y de conceptos eminentemente jurídicos. Brevemente, simplemente para reseñar lo importante y algunos temas destacados de este proyecto de ley. Primero, se está enmendando un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación al tratamiento de los juicios políticos. Este mismo Pleno, en este periodo, tuvo que tomar la decisión de establecer en qué orden íbamos a tratar los juicios políticos represados. Y nos encontrábamos con el conflicto de qué se trata primero, si lo que estuvo represado o en curso en el periodo pasado o lo que se puede tratar como urgente en el nuevo periodo legislativo. Y estábamos funcionando en razón de un criterio de la asesoría jurídica de la Asamblea Nacional que fue expedido en el año 2020. Esta reforma propone y clarifica que el tratamiento sea en orden cronológica y creo que aquello es acertado. Segundo, en cuanto al debate y al proceso de gestación de la ley, esta reforma propone algo que es importante y que nos va a llevar a tener una mejor calidad de debate legislativo. El hecho de que también podamos votar y discutir y segregar párrafos, porque muchas veces, queriendo votar por un concepto claro, estábamos ligados porque había un párrafo en el que existía conflicto y no podía votarse por separado. Esta reforma propone que se pueda llevar adelante esta votación por separado y por lo tanto es un gran aporte en procedimiento parlamentario y en el proceso de gestación de la ley. Así también, esta reforma en cuanto a la participación, ahora sí, en el mismo proceso de la ley, garantiza que los ciudadanos residentes en el exterior, mediante la utilización de medios telemáticos, y esto es importantísimo, puedan también participar con sus aportes, ya que si por un lado tienen el derecho de escoger legisladores que los representen, sin duda alguna deben tener necesariamente el derecho a opinar y aportar en el proceso de creación de una ley. También, en cuanto a los temas de quórum, se hacen algunas precisiones y ajustes, fundamentalmente en cuanto a sanciones de integrantes del CAL, lo cual es importante, se hicieron algunas precisiones porque habían varias normas discordantes entre sí. Finalmente, la comisión, luego de más de 12 comparecencias, logró tener una precisión y una claridad en el texto y dicho sea de paso, difiero con quienes han manifestado que en esas comparecencias muchas veces perdimos el tiempo porque fueron telemáticas. No, una docena de comparecencias y el permitir que, por ejemplo, la fiscal del Estado, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que el presidente del Consejo de la Judicatura pueda comparecer telemáticamente, no solo es aportar a nuestro trabajo, sino también al trabajo de esas funciones del Estado, porque obviamente pueden cumplir con el compromiso de aportar en la ley, presentar sus observaciones y pueden seguir con el curso de sus funciones. Y vamos ahora finalmente al tema que ha generado mucho debate y controversia, el famoso transfugismo político. Y aquí decía yo que este es un debate ético, que este tiene que ser un debate de conceptos políticos y este demás tiene que ser un debate estrictamente jurídico. A ver, vamos al tema de fondo. La Constitución de la República garantiza el derecho a elegir y a ser elegido y por lo tanto está garantizada la participación política. Pero tenemos que ir a las leyes de la materia y nuestro sistema de participación política establece conceptos con el que yo nunca estuve de acuerdo. Este mismo Parlamento en el 2019 tomó la decisión de lo que sí para mí fue un retroceso de volver a las listas cerradas. Es decir, que en una lista pluripersonal el país está obligado a votar en plancha y no escoger entre los electores. Y este es un concepto importantísimo, primer concepto que debe quedar claramente establecido, sin duda alguna. Entiendo que quienes defienden esa tesis defienden la posición de la solidez de los conceptos, de los partidos políticos, instituciones que sí, claro, están en un sistema democrático, tienen que ser sostenidas y tienen que solidificarse. Pero primer concepto importante en el Ecuador para que un ciudadano pueda participar, tiene que participar por un movimiento, por un partido político, o en términos generales por otro organización político. Y eso implica dos temas relevantes para este debate, compañeros legisladores y pueblo ecuatoriano. Es que usted, aunque sea independiente y no se afilie a la organización política por la cual va a participar, usted tiene que primero someterse a la lista, porque no van a votar por usted, van a votar por la lista. Primer concepto. Segundo concepto, usted tiene que necesariamente firmar un papelito con que no le guste, y algunos aquí se han olvidado, porque antes al menos en nuestra bancada firmaron por no impuesto y aquí vinieron a votar por los impuestos. Y eso gratis seguramente no fue. Pero bueno, vamos más adelante. El segundo concepto es que usted firma un plan de trabajo. Usted se adhiera ideas y por lo tanto, cuando inicia el periodo legislativo, todos nosotros firmamos, más allá de los independientes, la constitución y el adherirnos a una bancada legislativa. Y también nos adherimos pues a un plan de trabajo. Por lo tanto, es fundamental entender estos tres conceptos porque no me los estoy inventando, porque están en la ley. Y por allí veo que se ha distorsionado probablemente la falta de desconocimiento. No se trata de la discusión simple y laxa de ser alza a mano o no. Se trata de entender que cuando usted firma un plan de trabajo y usted es parte de una organización política, debe someterse por ética y por derecho a los principios de una organización política. Y aquí viene en lo que difiero con la propuesta que la comisión hoy nos trae. Y ojo, y esto fue un debate acalorado de que si esto debía venir al pleno como una causal de pérdida de la condición del legislador. Yo intervino y yo aquí difiero con la posición del informe y yo voté a favor, pero voté a favor porque sabiamente y el presidente así lo propuso, la comisión quería que seamos nosotros en este debate que discutamos con respeto, no como se ha discutido hoy con gritos, con inexactitudes, con pocos argumentos, tratando de defender lo indefendible, más o menos como cuando la serpiente se viste de oveja. Pero en todo caso, aquí el tema de fondo es que, sí, sí, aquí el tema de fondo, el tema de fondo es que no puede ser, compañeros legisladores, por más presentable y justo que parezca, que la desafiliación del partido político o la separación o expulsión de la bancada nos lleve a perder la condición de legisladores. ¿Por qué? Primero, porque hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, y me voy a poner de ejemplo, yo aún siendo coordinador de esta bancada he votado diferente de mi bancada y se lo he dicho, esta intervención la hago a título personal y he diferido, ¿sí? Lo he explicado y no resulta expulsado, pero aquí no se ha entendido, se ha pretendido malentender el concepto diciendo los alzamanos, no, señores, ninguno de nosotros ha perdido el derecho por objeción de conciencia o simplemente por pensar distinto, votar distinto a nuestras bancadas. Ese derecho no lo podemos perder porque atropellar eso sí sería inconstitucional. Por lo tanto, el texto tal cual como está planteado no puede ser concebido, pero ¡ah! Ojo, porque cuando los pájaros aquí, las pajarracas le disparan a las escopetas, tenemos que ser claros con algo. Otra cosa totalmente distinta es que usted llega y se separa y luego es cachiporrero o cachiporrera de otra bancada legislativa. Y ya expliqué que usted participó por un partido, ya expliqué que usted firmó para el de trabajo. Usted puede declararse independiente y usted puede alejarse de la bancada y puede seguir siendo independiente, pero yo sí considero, compañeros legisladores, que debe existir una sanción para esa causal, no para el que se desafilió, ni siquiera para el que fue expulsado, para el que abiertamente en este periodo legislativo lo pongo de ejemplo, porque hay dos casos en mi bancada y yo soy frontal y claro, dos casos en mi bancada. Usted hoy llega con nosotros, hoy gana con nosotros, hoy gana con nosotros, participa por nosotros porque no ganaba ni la elección del condominio, pero resulta que son libres pensadores. Y el que en el mismo periodo legislativo cambie abiertamente de bancada sí tiene que tener una sanción. No considero que debe ser la pérdida del cargo, pero si una falta grave de por lo menos tener una sanción entre 30 y 90 días y así lo presenté y así lo fundamenté en el informe ante la Comisión de Justicia. Entonces, compañeros legisladores, creo que estos argumentos con mucha vemencia sí, pero con respeto son absolutamente claros. No nos podemos confundir que el grito que aquí los que quieren lavarse la cara y justificar lo justificado es otra cosa. Y finalmente voy a terminar esto recordando mis clases de derechos políticos. García Moreno, cuando se daban en el Parlamento los camisetazos, sentenció algo que es claro y es verdad histórica. Compañeras y compañeros, la traición lo decía García Moreno, tiene precio, se paga, pero no se premia y lo condena. Y quién lo condena, el pueblo. Gracias, compañeras y compañeros.